Muy buenos días, Fernando. Como cada ocasión es un placer acompañarles con los detalles del pronóstico del tiempo. Vámonos de lleno a la imagen de satélite. Áreas de inestabilidad continúan destacando al interior del territorio nacional. El resultado, la precipitación. Sin embargo, se marca una disminución importante en cuanto a las áreas afectadas por lluvia, al menos en intensidad y frecuencia. Lugares aceptados recientemente y constantemente como hacia la parte oriental, hacia la parte del centro de la República Mexicana. No quiere decir que desaparezcan las lluvias, simplemente disminuyen, se concentran en cuanto a su reporte para la tarde o la noche principalmente, aunque lo más relevante continúan siendo las afectaciones que ya se reportan como consecuencias, inundaciones, deslaves, escurrimientos, etc. Además de una vaguada que continúa dominando hacia la parte noreste de la República Mexicana y que ha sido responsable prácticamente de los reportes, de los numerosos reportes de chubascos, intensos en algunos casos para los distintos sectores de Nuevo León, incluso en Tamaulipas, hacia el territorio de Texas en el transcurso del fin de semana. Vámonos a los detalles del día de hoy. La máxima en la Ciudad de México, la estimamos cerca de los 24, la nubosidad se presenta variable y la lluvia, le recuerdo que puede surgir especialmente ya para la tarde o para la noche. No se descarta que principalmente en algunos sectores más elevados, las condiciones de chubascos se desarrollen con tormentas eléctricas y temperaturas similares los próximos días. En la Ciudad de Monterrey, principalmente después de los numerosos reportes de lluvia que ha estado presente al menos en el transcurso de la madrugada del día de ayer, en el transcurso de la tarde, aparece nuevamente para este día, especialmente ya por la tarde o por la noche. No se descarta que puedan ser fuertes otra vez con temperatura de 30. Las condiciones de cielo se presentan con nublado variable. Además, la precipitación tal vez se vuelve un poco más aislada en el transcurso o el resto de los días de esta semana laboral, aunque tal vez los frentes fríos o los sistemas frontales estarán protagonizando en los próximos días y seguramente la lluvia se extenderá, pero esta condición se la actualizaremos. 27 de la máxima en la Perla Tapatía, la nubosidad variable con lluvia, la posibilidad de tormenta eléctrica no se descarta incluso. Vámonos al centro del territorio nacional. Continúa dominando la nubosidad variable, principalmente con temperaturas de 32 en Colimis y Huatanejo, chubascos aislados, igual que para Morelia, Querétaro y Tlaxcala, con valores cerca de los 27 como máximas. Le comentaba al inicio de sección de la disminución que se ha marcado principalmente en la lluvia hacia la parte oriental, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, lugares aledaños. Sin embargo, recuerde que aún no podemos confiarnos si es que continúan las inundaciones y todas las consecuencias posteriores de esta temporada de lluvia. 29 la máxima en Cuernavaca, 30 para Oaxaca, 31 a 33 para la zona de Acapulco y Huatulco, 27 para León la máxima de hoy. La nubosidad es variable, la lluvia puede surgir tal vez con una mayor posibilidad para la tarde o para la noche y estas condiciones presentes para miércoles y jueves también. 23 en Puebla, de una forma muy local, la lluvia podría ser fuerte en sectores montañosos, la nubosidad se presenta variable, posibles tormentas eléctricas y temperaturas de 24. Hablando ahora de Toluca, 23 la máxima, la nubosidad es variable y la lluvia también surge precisamente para esta tarde o noche. Vámonos a Nuevo Vallarta, la máxima la estimamos en los 32, la nubosidad se mantiene variable, la posibilidad de...